Yo no sé si se ha habido gente haciendo cuentos de que dicen que ¡Ay! Yo no pude dormir anoche, yo me desvelé porque los perros y esos tirapú no me dejaban dormir. Diga la verdad, diga, yo no dormí porque las tripas me están matando. Diga, yo tenía hambre, no tenía cena y el hambre me estaba matando. Pero no sé, que yo fue que los tormentos, los vehículos no me dejaban dormir anoche. Y esos perros, ¿qué? Pero diga, el hambre me está matando. Diga, las tripas me están haciendo cu-u-u-u-u y yo paso muchas veces porque yo no cené anoche. Y diga, diga la verdad, no es mentira, no, no, que los perros me molestan. Y mire, yo con sueño así, y me tiraba para aquí, me desvelaba, para aquí, pues claro, hoy que tienes hambre no puedo dormir. ¿Cuánto ha visto una gente con hambre durmiendo? ¿Cuánto ha visto una gente que tenga hambre va a dormir? Y se agarran de ahí, que no, que fue que los perros, que los tirapú, que yo no pude dormir anoche. Que yo me desvelé, diga, yo no dormí porque tenía hambre. No me acosté sin cenar y hablar de verdad lo mejor. Usted dice, yo tenía una hambre de diablo anoche. Que yo veía estrellitas, yo veía a Nímen así del hambre, así. Y diga, pues los perros, pues están impuestos a escuchar a los perros y los tirapú. No, que la corredera de motores y esa gente borracha así por las calles. Me tuvieron que yo pase la noche despierta. Diga, yo no puedo dormir porque el hambre es grande, el hambre mata. El hambre es lo más grande que hay en la vida. Diga la verdad, porque te molestan para la verdad. Diga, pues los perros, pues están impuestos a oír los perros, la rana y viendo, y impuestos a oír los motores. Son gente así. Y me incompararon de que se agarran de ahí. No, no, que fue porque había una música en la vecina, esa música alta, me la daban en la cabeza. Diga, yo tenía mareo, diga, el hambre me puso con mareo. Diga que usted tenía los ojos clavan, puede decir. Diga, yo tenía hambre, me estaba muriendo y es que tiene hambre, no puedo dormir. Nadie que se acueste con hambre puede dormir. Diga la verdad, porque no se le es culpa a los perros, ni a los motores, ni a los vecinos, coño. Diga la verdad, Cristo murió por ella. Pues primero, bueno, no dicen la verdad. No, mire, tengo un sueño, mire, los ojos me duelen así. Yo dormí en la noche, despierta, porque cómo va a dormir si tiene hambre. Las tripas te están matando, las tripas están hambre, muriéndote. El que tiene hambre no puede dormir, no hay sábana que te obligue, no hay mujer que te acalice. Es que el hambre, el hambre, lo más lindo es que usted habla la verdad. Yo leo a mucha gente que está allá en esa mañana, el baboso, y el hambre matándolo. Es verdad, sí.